¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues espero que este evento sea viva para sus expectativas ¡Tres, cuatro, tres! ¡Tres, cuatro, tres! ¡Tienes que decirla! Pues muchas gracias por la invitación Vamos a ver qué tal está esto Hay bastantes personas Muchachos, estamos a punto de comenzar Muchas gracias por la invitación A ver qué tal se pone esto Hola, ¿cómo están? Mi canal de YouTube es Disley y presenta Ahí me pueden encontrar Para los que no me conozcan Suscríbanse, estoy haciendo spam aquí Pero venga Yo tenía, qué sé, era en el 2007 Yo tengo un hermano, soy el hermano menor Y él me creó una cuenta Mi cuenta se llamaba Disley y presenta en YouTube ¿Por qué la creer? Esa es una pregunta que luego me llegaba mucho al canal Jugaba con él mucho Halo 2 Y en Halo 2 para todos ¿Alguien lo llevó a jugar aquí? ¡Sí! Evidentemente es un clásico En Halo 2 se tenía una cuenta Que daba un perfil local Entonces, simplemente me llamó la atención El nombre de Slayer ¿Por qué? Por el tipo de juego O porque lo había visto en muchos shooters por ahí Y el 360 Evidentemente del Xbox 360 Digo, no tiene mucho chiste Es obvio, exactamente Es una joya ¿Es una joya? ¿Qué es una joya? El Xbox 360 El Xbox 360 es una joya Tienes toda la razón Pero bueno, yo me creé en la cuenta Esta cuenta la dejé totalmente ahí Inclusive era con el correo de mi hermano Yo no tenía esta idea de subir videos No era algo como que se pensaba en ese momento Total, llegó el día que a mí me gusta mucho Zelda Y subí un video grabado con un celular de Sony Ericsson Que yo creo que todo el mundo traía en ese momento Horrible la calidad, evidentemente Lo subí y listo Ahí lo dejé Lo dejé olvidado Tal cual Entonces pasó bastante el tiempo Unos que será un año mínimo Cuando de momento dije Oye, yo tenía una cuenta Ni siquiera sabía cómo era mi contraseña No sabía nada El correo era de mi hermano Dije, vamos a meternos Vamos a meternos Vamos a buscarlo Y qué sorpresa me dio Que cuando veo el video Tenía alrededor de como unas 7000 visitas Y yo decía ¿Qué carajos? ¿De dónde carajos salió tanta gente? O sea, 7000 visitas Fue algo que No sé Simplemente no me lo esperaba Entonces fue cuando me entró el gusanito De vamos a subir Vamos a ver qué podemos hacer Total, me compré mi primera capturadora Una dazzled Una basura total Pero bueno Hacía su trabajo en ese momento Y empecé a subir videos Me gustaba mucho Guitar Hero Subí de esos videos Empecé a subir tutoriales en inglés Escritos Así, obviamente de todo Muy, muy feos Y fue hasta la salida de Halo Reach Ahí voy a hacer un paréntesis Porque en ese momento El muchachón que tenemos aquí El 11 Su canal Halo Reach México Él tenía bastantes seguidores Ella tenía como unos 15 mil Si no mal recuerdo Cuando apenas yo iba Eh, comenzando en eso Y les voy a platicar A mí, inclusión Me llegaba a caer un poco mal En sus videos Era como que Con la que estaba De ¿Cuál era ti, bro? Yo era todo el mundo Soy gil, ¿no? Sí Pero lo decía Además así como que Se ponía como No sé, no sé, no sé Te ponía solo un perfil raro Yo decía Este tipo es raro O sea Me caía mal Sinceramente me caía mal Nunca llegué a pensar Que fuera a conocer personas Inclusive que estuviera aquí En este momento Hablándoles Solamente por subir videos Es algo que es Bastante, pero bastante Impresionante para mí Eh Yo empecé mi canal En el 2010 En ese entonces Se llamaba Halo Reach México El canal Ese canal Estaba dedicado Como el nombre lo dice A subir contenido De Halo Reach Del juego de Halo Reach Completamente en español Porque en ese entonces En el 2010 No había gente Haciendo lo que Yo comencé a hacer O al menos No en español Entonces esa fue Como que la idea Principal Y eso fue el hecho Lo que me permitió Tener tantos Tantos seguidores Tan rápido En realidad Exploté un contenido nuevo Que no existía Aquí en México De esa forma Entonces Así fue como Comencé En esto de YouTube Y así fue Como Se dieron Todas estas cosas Y Hola que tal Gente de YouTube Espero que se encuentren Muy bien Díganme Como están Bien Bueno Empecemos hablando Por mi canal Quienes están aquí Por verme A mi también A mi también Creo que si me conocen Bueno Pues para los que Ya me conocen Saben que Yo empecé Pues haciendo videos Ni siquiera con mi voz Sino con un programa Llamado Locando Si Fueron Otras épocas Muy feas Pero Digamos Que en aquel entonces Yo no subía Contenido Constante De Halo Ni tenía Digamos Que algo definido Con el canal Simplemente Me lo cree Como Yo creo que Muchos de ustedes Para comentar Para seguir Otros YouTubers Y recuerdo Que en aquel entonces Pues justamente Habían anunciado Halo 4 En la E3 Del 2011 Y bueno Yo recuerdo Que veía mucho Los videos De este Halo Que se acaba De presentar Pero Como ya saben Él se retiró Durante un muy Buen tiempo Así que Durante ese mismo Tiempo Yo no veía Que ningún canal De habla hispana De Halo Tuviera Digamos Que La misma constancia O calidad Que él brindaba Así que Lo que yo intenté Pues fue Hacer un contenido Muy similar Crear Crear Un canal Que estuviera Dedicado Para subir Información De Halo Ya sea Noticias Sea Contenido Acerca de la historia Que es lo que más Me gusta hacer Porque pues Es lo que más Me gusta a mí De Halo Lo que más Me llama la atención La enorme cantidad De personajes Que tiene Y el universo Extendido Es algo que está Muy bien desarrollado Y yo creo que Es algo que no Todos los juegos Hoy en día Tienen Y en aquel entonces Yo recuerdo Que incluso Salí a la par Con este Katarn Entonces También fue por eso Que lo conocí a él Porque empezamos Casi al mismo tiempo Así Los hermanos Katarn Y pues así fue Como empecé En esto de Halo Y fui conociendo A cada uno Con que me pasó El tiempo Mis escritores Siempre Siempre han sido Realmente Una audiencia Bastante Vocal Siempre están asegurados De decirme Que hago bien Que les gusta Que no les gusta Y especialmente Que no les gusta Yo llevo a YouTube Aproximadamente Desde el 2010 Pero no comencé A hacer videos Así como un canal En forma Sino hasta el 2011 En el 2010 Me dedicaba más A subir montajes Que grababa Con mi teléfono Y les ponía Una canción De Linkin Park En fin Después de 26 visitas Y unos 6 No me gusta Entendí que eso No era lo mío Y ya un día De hecho Un 28 de diciembre Del 2011 Se me ocurrió Subir un video De noticias De Halo 4 Que es por lo que Seguramente la mayoría Me conocen Ya subí este video Y tuve Tuve moderado Éxito Bastante súbito La gente se empezaba A suscribir Y fue cuestión De 3 meses Que ya tenía 6 mil suscriptores Y es obvio Algo que yo No estaba anticipando Digo Yo nunca planeé Ser un canal Que subiese videos Ya en la actualidad Esta misma semana Llegué a los 150 mil suscriptores A pesar de que No subo video Desde como abril Y bueno Creo que En parte Mi historia en Youtube Se cuenta Por como conocí A estos individuos Y al primero Que conocí Fue a Blood Metal Con quien compartió Una rivalidad Grande Como por Unos dos años Y medio O sea Él hacía algo Yo intentaba Superarlo Y viceversa Y así Estábamos realmente Compitiendo Y honestamente Diría que Si hubo un periodo De tiempo En el cual No nos llevábamos bien Ya después Elías Haylomsi Se acercó a mí Y a otro youtuber Llamado Moodgamer Con un proyecto Llamado El Nido En el cual Subiríamos Videos colaborativos Pero Nunca se hizo nada Pero Desarrollé Una muy buena Amistad con él Y Tan buena Que me estoy quedando A dormir en su casa Por como un mes Sí, sí Un poquito de homo Este Pero Pero con Elías He desarrollado Una amistad De hecho Con los tres Pero principalmente Con Elías Una amistad Más allá de YouTube O sea Compartimos Problemas contundentes En nuestras vidas Etcétera Sí Poquito homo También Y me brinqué A Slayer El cual Sí conocí Antes que a Elías Y con Slayer Nos comenzamos A hablar Por un problema Que tuvimos No sé Si te acuerdas Que una vez Hiciste un stream Y no me invitaste Y te llené De spam Total Digamos que Entre como seis youtubers Luego me dedicaron Un video de odio Fue bastante divertido Pero ya después Lo hablamos Y pues comenzamos A ser Amigos ocasionales No diría Ya después El tiempo fue pasando Yo me mudé A Estados Unidos Y como por un buen tiempo Un verano De hecho No tenía absolutamente Nada que hacer Comencé a subir Videos diarios Hablo de Subí como tres videos El día de mi cumpleaños Era bastante triste Y ya Lo que sí Es que si pagaba Subía videos Gente se suscribía Y así fue como Desde el 2013 Hasta el 2015 Ahí avancé Como 77 mil suscriptores Ya en la E3 Por estas fechas Del año pasado Fue mi mayor Boom Porque Subí como 50 mil suscriptores En dos semanas No tengo idea De cómo O qué hice Pero Pero me agradaría Volver a hacerlo A lo mejor Algún día Ok Y ya Mira Mi último video Fue de dos horas Y media Conformense Tranquilo Tranquilo